Evangelio de hoy martes, 9 de febrero, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió! Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pequeñitos, ¿cómo están? La enseñanza de hoy es sobre la importancia de limpiar nuestro corazón. ¿Y de qué lo vamos a limpiar? De las envidias, de los celos, de los chismes, de las groserías. De esa manera nosotros vamos a cuidar nuestro corazón. Para que no se haga duro y no se haga oscuro. Esa es la enseñanza del día de hoy pequeñitos. Cuídense mucho, no olviden de hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos mañana. Bye bye. Chau. 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 Chau.